La Dirección General de Aeronáutica Civil realizará las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades en el accidente de una aeronave que aterrizó de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Toluca sin que hubiera lesionados. El Gobierno del Estado de México informó que esta mañana la ambulancia aérea tipo Learjet 35, matrícula XA-DOC, volaba con siete pasajeros y dos tripulantes de Toluca al Aeropuerto Internacional del Bajío, en Guanajuato, cuando solicitaron su regreso por emergencia y al momento del aterrizaje sufrió excursión de pista. Indicó que el percance ocurrió a las 7.14 horas, por lo que el Aeropuerto Internacional de Toluca reporta que el cierre de pista se mantendrá alrededor de una hora y media. Notimex